No, pero supongo que algo tendrá de grasa. No le puedes quitar toda la grasa a la leche, ¿no? Lleva cero grasa. Yo voy on pro semi y me la embucho, semi y me la embucho, y punto. Pues muy poquita, un 2% puede ser. Menos de un 0,5 o una cosa así. Yo creo que no tiene nada, la desnatada no tiene grasa. Sé que la desnatada no tiene nada, que la semidesnatada tiene más o menos el 50% y la otra tiene toda su nata, pero no sé las proporciones exactas. Normalización o desnatado. Consiste en la modificación del contenido de la materia grasa para obtener los distintos tipos de leche de consumo. Si conserva íntegramente su grasa, tendremos leche entera, desde 3,50% de materia grasa. Para la obtención de leche desnatada, se retira casi la totalidad de la grasa, que debe ser inferior al 0,50%. Y si solo le quitamos una parte, se obtendría la leche semidesnatada, entre 1,50 y 1,80% de materia grasa. La nata extraída en este proceso no se pierde. Se reserva para la producción de natas y mantequillas. Me alegro muchísimo, de verdad, de esta información. Me gusta la leche. Síguenos en Facebook y Twitter.